El Dale, parece que está muy fuerte, estamos muy fuertes por eso Ahora siento como está Arturo ese día cuando tuvo que partir solo el programa Me encuentro solo aquí con el radio controlador Que ni siquiera es más encima que... ¿Cómo se llama nuestro radio controlador? Carlos Matus Carlos Matus Carlos Mota Bueno, estoy esperando que lleguen las vivas de Edad del Color Lamentablemente Charly no pudo pasar a gusto Así que, nada ¿Qué vamos a hacer hoy día? Radio controlador Recordémosle a la gente nuestra salida en línea directa Más 569-8728-9606 Mira, qué bueno ¿Cómo estás amiguito? Viene llegando Oye, nos puede poner la segunda pantallita que nos vemos aquí Nos vemos en la radio Llegaste por fin ¿Qué le pasó? Llegué, Carlito me dijo que me había radio y me estaba devolviendo Y le creí Me sentí, ahora entiendo a Arturo conmigo ¿Por qué? Cuando estuvo solo aquí Bueno, que es como... ¿Desonador? Sí No sabía qué hacer Yo me iba a suicidar aquí en vivo Era lo que más podía hacer Me llegó un mensaje ese que no había transmisión Por eso le quería a Carlito Ah, sí ¿Está muy fuerte la música parece o soy yo? Ahora sí Ahora sí ¿Cómo estás, Carlito? O no sabría decirte ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque... Entonces es que me atrasé por un percance que tuve Un enojo Ah, ya Sí Perdí mal tiempo intentando calmarme Y mientras me calmaba me di cuenta que estaba llegando tarde Y me no olvidé enojar ¿Te ayudó? ¿Te sirvió de algo? No Así que entonces solamente a desesperarme Y una vez que llego acá me di cuenta De que no saqué nada con intentar calmarme Si al final tenía que moverme igual No No, al final moverse soluciona las cosas No quedarte quejando Pero tú cada vez que decís Vengo llegando a Plaza de Armas Sí ¿Te demoráis más que llegando? ¿Cuando vienes de tu casa? Eh, no, no Es que llego a Plaza de Armas Pero vos sabés que la combinación de 5 a la línea 3 Es como un camino que son como 5 cuadras Que uno ignora Ignora el tiempo que eso implica Así que aquí estoy Me sentí mal en un momento ¿Te llegué a colapsar? Sí Mira, por lo menos ¿Cuánto fue? ¿Me volví a decirte minutos? No sé Ah, puta Le vamos a contar ¿Me voy a echar? No, no Puta Pero cada minuto que pasa Desde que tú llegaste ¿Sí? De una pata en la raja para Arturo Ya, acepto Me gustó un buen trato Sí, Arturo Sí, también No, Arturo está Está muerto Oye, ha sido Fue una semana difícil Uh, un fin de semana difícil Supe que Uh, fue víctima de los ladrones Estos fines de semana Oh, un intento, sí No, sí, han sido Han sido días duros Pero no, voy a quejar la verdad ¿Por qué no? Porque por lo menos Sigo, estoy bien de salud Así que Eso es mucho pedir Sabiendo las condiciones Que está habiendo hoy en día Me han llegado noticias De amigos que han tenido Problemas de salud grave Hay uno que está especializado ¿Va a ser papá? Podría, de hecho Podría enterarme Que va a ser papá Así que prefiero Quedarme tranquilo Con sonrisita Un bigote mal peinado Y con el mal humor Que siempre hemos tenido acá Y con mal humor No me refiero a mal genio Sino con un chiste malo De hecho el otro día Mira, las divas Mira, hablando de Sí O sea, fueron exactamente Cuatro Cuatro notas más Para Ya, listo Son diez patas En total Mira, ahí estoy pegado Más encima En mi peor ángulo Maravilloso No sé qué día voy a ser Qué día más No hubiera tenido Vengo del hospital ¿Qué te pasó? Chay no lo logró ¿No? Chay no se vivió ¿Va a ser papá? Se cortó el prepucio ¿No te dijo? ¿Tenía una carta mito? No me lo dijo ¿Y una cosa llevó a la otra? No me lo dijo Te dije Por eso te digo Yo estoy contento De que por lo menos Tengo salud De hecho yo el otro día Cuando vi la noticia De que se había tirado Alguien del costanero Pensé que era Cualquiera de ustedes Era posible No, mira Si nos llegamos a tirar No va a ser solamente uno Van a ser los tres Enseguido Así que no te preocupes ¿Y en la cuna del capitalismo? ¿Y eso? El otro día había A un tipo que lo empujaron En el metro en España Le pegaba una patada Dice su parte ¿Ya? Y lo tiraron a la línea ¿Y qué importa Lo que le pasa en España? No, es que en España No importa Pero estoy contando ¿Y le pegaban la patada Nomás y pum? El huevo Te piteaba No es como el caso De Alemania ¿No era como el caso De Alemania? ¿Es de Hitler? No, no Es que hubo Un acontecimiento Que está como Dándole justificación A los nacionalistas Porque llegaron Bueno, una falsa justificación Al final Pero llegaron Por la cantidad De inmigrantes Que han llegado Sí, directamente Cuesta decirlo Han llegado unos Inmigrantes Y uno de ellos Pateó un niño Alemán Ah, se revirtieron las cosas Sí, po Fue un inmigrante Quien pateó A un niño Alemán Y quedó La media conga Pero eso es como Una devolución de impuestos Más o menos Se vende Si es que el inmigrante Decía judío Ahí sí Ahí sí Ahí lo queman Hay un mensaje Que quería compartir Que deja revisando el tiro ¿Fueron a la festique? ¿A la festique? Sí ¿Cómo lo fue? Ahí se arregló Un poquito pasado Gala Pero estuvo bueno Estaba pasado ¿No había gente? Nos mintieron Saben que nos dijeron Que no había gente Y estaba lleno Estaba colapsado ¿Dijeron que no había gente? No, no nos dijeron A nosotros Que no había gente ¿A un día conmigraron eso? Estuvo más lleno todavía Es que nos dijeron No, que el sábado Y el viernes Fue un día lento Estaba un día domingo Diciendo como Ya bueno Si no hay gente Entonces vamos a ver Que encontramos Y entramos Pasaron un par de minutos Y no podíamos ni respirar Adentro Las cosplayers Las cosplayers definitivamente No esperaba otra Respeta un día Ninguna otra duda Sí, es que lo que pasa Es que después de ver La publicidad de AFP Modelo Todo era mejor Y lo peor Todo era un paraíso La AFP Modelo AFP Modelo Ahí está la AFP Modelo Sí, haciendo bailes Fortnite Con esos monos arquerosos Haciendo bailes Fortnite Con esos monos arquerosos Que uno ve en el metro En esta publicidad Que uno dice Eso que están allí Sí, eso mismo Haciendo bailes Fortnite Mira, mira El producto del nepotismo Mira, ¿quién contrató a ese tipo? Y ahí está Haciendo bailes del Fortnite Yo me veía bien malo Cuando te cambias Estaban bailando ¿Hm? Oye, se me cayeron las células Yo diría más pelo Pero se me cayó Yo quería radioactivo Después de que salió de ahí Vi una foto Con armas Ah En el park Y vi que se botó Haciendo un tiroteo Me dio risa porque Mi compañero gringo Por eso me dijeron Chiquillos, no vayan El joven Arturo Tuvo que hacer la foto Como tres veces ¿Por qué? Porque apenas llegamos Fue como que prácticamente Nos asaltaron con esa arma Diciendo como Oigan, ¿qué es eso? De una foto Bueno, ya Y Arturo se pescó el arma Y cuando empezó Ya comenzó a moverte Se tomó demasiado literal Y se tiró hasta el suelo A convulsionar A los 10 segundos Porque eran 10 segundos Sí Y comenzó a convulsionar Me tiró al suelo Porque la gente cree Que le dio epilepsia Vaya Es que me dio risa Porque quien lo pidió Fue el camarógrafo Para decirle que era Porque la cámara No enfocaba abajo Y estuvo 10 segundos Convulsionando en el suelo O sea, que fue tu mejor foto Pero fue mi mejor momento De hecho Fue la bienvenida Fue la bienvenida Dicieron que fue Una de las mejores Tu mejor actuación Y no fue Reklota No No Lamentable Le dio un valor especial Porque la gente que fue Lo disfrutó Había una fila Y hubo una que estaba ahí Viendo y tanca Con la visita Y hubo una que entró así Con la bandita de prensa Ay, hueona Fui tal Lola Ay, calla Me falta la colina de las flores Hueona viene en mi itálica Hueona dice Fantasy Hay que ver como lo mismo Pero por qué Ay, de prensa más encima Hueona Sí No, sí Me sentí tan especial O sea, como que entré Fue como Ah, desde Radio Hoy Ya, pase de prensa Y no me preguntaron nada Ni siquiera me revisaban la mochila La primera vez que entro en el local Y no me juzgan por el color de piel Y no me revisaban la mochila No, nada Wow Me sentí Eso estaba malo Porque tenía que hacer uno Que sea prensado Pero ese era el que ya pedimos Pero no, no lo hicieron Yo estaba acostumbrado ya Que miraran feo Tener otro guardia encima mío Cualquier cosa que hemos visto Pero no, nada Es que jamás antes he sido tratado Como persona en la vida Gracias a Radio Hoy Gracias a Dale Colón Gracias por tanto Perdón por tampoco Yo no iba al baño de casa Porque pensé que me iba a hacer Té orina ahí Y no pasó nada ¿Me sentí una persona? ¿Me sentí una persona? Por primera vez me sentí una persona Sí, fue Tiene que hacerte Fue glorioso Fue divertido Pero ahí os voy a contar Con más detalle de la historia Cuando terminemos De cortarse estos videos Que no deben ser publicados Y otros que sí No, voy a pular Lo que va a ser en los videos Pero voy a ir Como bueno La información no va a salir No ¿Eso fue después de la venta? Y antes también ¿Pero qué horas? No ¿Y luego te lo venían las cosplayers también? Fue durante, antes y después Es que no No quiero imaginarme La cara de Arturo Si es que aparece En algún video Mirando una cosplayer Porque no quiero que lo metan preso Es que descubrimos Un detalle muy importante De las cosplayers Las puedes clasificar Por dos tipos muy Hay dos directrices principales De cosplayers Están las que son cosplayers Desde siempre Y se dedican a hacer trajes profesionales Y las hacen por diversión Y están las modelos Que aprendieron a hacer cosplayers Y se está Es una No es como No estoy diciendo Que hay que odiar a una A la otra no Sino que Son de distintas razas Se nota mucho la raza Al dialogar con estas cosplayers Se nota mucho porque Cuando todas las comunas cosplayers Que siempre han sido cosplayers Puedes ir posteando Cualquier tipo de humor Humor bizarro Humor de internet Te da clase Te conoce todas las series Te conoce todas las series Te conoce todos los juegos Y te echa talla de vuelta Te pasea Pero si tú hablas con los otros tipos Que son como las modelos Que aprenden a hacer cosplay Como que Por tareas se aprenden El personaje que están cosplayando Y a veces juegan El juego que están hablando Son pocas las que realmente Son consecuentes con ellos Eso Eso es lo más clave Y nos dimos cuenta Al revisar la entrevista ¿Ustedes fueron a filosofar los huevos? Fuemos a hacer entrevistas Aprendimos muchas cosas Entrevistamos gente Entrevistamos a las cosplayers ¿Y algún famoso? Nosotros El creador de Mortal Kombat ¿Quién? El creador de Mortal Kombat Leo Rey Sí, Leo Rey Tocó Mortal Kombat bien vivo A verlo a saber Sí Con el hijo de la maldita Que le echa Que se baña con Le echa Califon Le pone el Califon Al agua Al water Scorpio 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 Que se baña con Califon En verano El que le echa Le echa aquí al completo Vamos a pasar a Agosto Lamentablemente ¿Vamos? No, estoy preguntando Estoy preguntando Estoy preguntando Yo reitero la pregunta ¿Vamos a pasar a Agosto? No sé Yo creo que lamentablemente sí Lamentablemente sí Porque Solo hay que estirparlo Para que estemos Para que nos maten Yo creo Pero bueno es que Una época en que Los gatos son felices Es esto lo que no tienen Coquito Yo creo que sí Igual son felices No creo ¿Tú eres feliz, Arturo? ¿Qué tiene que ver Agosto con los gatos? ¿Ah? ¿Por los gatos? ¿Por qué salen a culiar A los techos? Es la época de celo De los gatos ¿En serio? Sí, por ¿Y por qué eso? ¿Por qué le recuerda Agosto, Augusto Augusto Pinochet Y se van a los techos? ¿Cuál es la lógica De los gatos? Mira Este relacionó Lo más facho que podía Esto en vez es fuerza Con los gatos Pero es que para mí Agosto no es nada ¿Por qué para los gatos Agosto es un tiempo de cacha? Vos sabés, güey, Que reemplazan majas Con caca Solamente para ver El mundo arder Nada más ¿Por qué es lo mismo Al final? ¿Por qué tendrán más celo? Podríamos traer un gato Podríamos entrevistar Un gato Podríamos traer un gato Un día La última semana Podríamos traer un gato O después de la paga Podríamos entrevistar un gato Vos tenéis que hacer de gato El televisión Ha entrevistado a un conejo Se puse a tirar un gato Por el aire ¿Por qué no puedo entrevistar A un gato? No le vamos a hacer nada ¿Tú sigues la imitación De un perro? ¿Cómo nadie puede hacer La imitación de un gato? ¿Pero si los gatos? No sé Pero tenés que ingenértelo Después de la pausa Arturo va a ser un gato Ya me parece Pero un gato No, no lo ensayé aquí Yo puedo invitar un microondas Pero no un gato Mira, tenéis la mitad De la pega hecha Porque bueno Si es un gato de casa Ya tenés coco Así que vais a estar bien Básicamente Perfecto Dígame, joven ¿Se acuerdan que Nuestro horóscopo La última vez ¿Cuándo causó sensación? No ¿Cuándo causó sensación El horóscopo? Sí lo causó No te creo Lamentablemente Causa sensación Es que como comenzamos Augusto Yo les traje el horóscopo nuevo Dígame ¿Qué tiene? ¿Qué tiene para mí? Tráeme Es que esta, ¿sabés qué? Recubilé son frases concretas No es ese mamotreto Sino que es una frase En especial ¿No es ese qué? Es ese mamotreto De wea Mamotreto Mamotreto Es una palabra mamotreto Es una trata de mamones Claro, es una combinación De mamones Y un trato Mamotreto O sea, tenés que hacer un trato de mamones Mira ¿Tienes un mamotreto de mamones? La visa es mamones Desde el último invitado Era como que se esfuerzan A buscar palabras más complejas ¿Ya? ¿Yo? Sí, todos acá me parece Estamos poniendo para arriba Mamotreto Pero esa es la de tu profes ¿Quién dice eso? Un profes como del año Contertulio Contertulio Pichicho Igual como en Chile El país de chupar las medias La divisa aquí es la chupada de orto Oh, como la trimi Como la trimi Buena Yo creo que era chupada de medias Me parece que era otro concepto Claro, chupada entonces Te hembro Con C La palabra con C Ah 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 Chupé el codo Tú le voy a chuparte el codo de mismo Chupé, chupé Sí, vos Eso explica por qué Tenés que esperar Que alguien te chupé el codo Porque tú le voy a chuparte el mismo Claro, por eso es que Una buena tan importante ¿Cuándo te haces sacar esa pulsera? ¿Cuándo te haces sacar esa pulsera? No puedo Intentas saber esta buena Pero con una tijera, por güey Si no te estoy diciendo con la mano Mira, compadre No me dejas las costas tijeras Con un cuchillo de plástico No, mira, cuando la pulsera de prensa Dijo que nunca más se le voy a sacar Y le estoy creyendo ahora Pero es que no puedo No, pero es que no se puede meter un cuchillo Porque se la dejó tan ajustada No puede meter un cuchillo Mira, tú te la puedes ajustar Pero te la puedes desajustar Podría aplicar Podría ocupar esos tutoriales Como para sacar los anillos Que se meten como un hilo Comienza a enrollar Y después te rompí la mano Es como ese chino Es que esos son los míos Pero no sabían dónde dejarlo Entonces, dale No sabían dónde dejarla Charly, por favor, vuelve Ya hemos dos semanas sin ti Creo que vamos a morir acá Oye, pero si yo les dije Si vamos a leer un oloró ¿Estás enojado? Sí, me enojé, güey ¿Por qué te he enojado? ¿De rabia? ¿Erujaste de rabia? Sí, joder No, así fue esto Sí, cómo no Es mejor Ya, pues cuenta con el horóscopo Pero no voy a ser el de ustedes A ver, tú naciste Yo te veo que tenéis pinta de cáncer Ese soy yo Esta es para cuatro No, no estoy cuidando Ese soy yo ¿Tienes cáncer? No, no, soy cáncer ¿Tú tenés cáncer? No, soy cáncer Él es el cáncer Oye, un día ojalá Tiene cáncer Para que como que Tenga ahí los dos ¿Cacháis tus amigos, güey? Bueno, mucho gusto Ojalá tenés cáncer, güey Tenís como el hoyo, güey Este es un breve horóscopo Cáncer Tus amistades van a fortalecerse Qué mal Qué mal Eso es como que te digan Querido cáncer Vaya a ser presionado Por todos tus contactos Y yo estaba en campaña Otra cosa No sé Nada que hacer Habló nomás Pedro Angel Escucha Pedrito Arturo Arturo, dígame ¿Qué te diga? ¿Cuál es su signo, po, mijito? Bueno, antes sabía el mío Yo que soy todo de ti Soy libre Enquilibrado Con la abranza Con la justicia Bien siempre Libre Tu confianza va en un mundo Ya, pero ¿Confianza en los demás O confianza en mí? No sé No lo que importa es lo segundo No sé No lo que importa es lo segundo Porque no importa lo primero Dice ¿Tu confianza va en un mundo? ¿Pero qué tipo de confianza, po? Más específico ¿Ayer, la confianza que tuviste para ir a leer? ¿Para sobrepasarte con la gente? ¿Muchas confianza ya? ¿Para agarrar a la gente? Igual, mucha confianza por un evento gamer No lo tenéis Necesitáis mucho Yo me bañé y ya soy superior al resto Tiene un punto valioso Tengo que ser bañado antes La semana pasada lo requerido De hecho Para diferenciar también la gente Que va como público Y a los que trabajan ahí Tenéis que oler nomás Si huele bien, trabaja ahí Si huele mal Es porque fue el evento ¿Qué tan factible es que ahí De verdad está pasado a Rafa? Tenéis que sentir la experiencia Pero te vamos a dar unas cuentas puntas De ver un evento Pero el que tengo que esperar Hasta el otro año para verlo Me recuerdan De ver un evento ñoño Están en el espacio riesgo Haciendo un sol de la maldita Y estaba allí Un sol de la maldita Un sol de la maldita Ahora me gusta Como hablar maldita Por el hecho de que ya La menta es el resto del trabajo La menta es el autocompleto Correcto Me gusta decir autocompleto Es como un completo con Rafa Está pasado completo Ahí está, está pasado completo Autocompleto Yeah Oh, Charlie Qué hecho de menos Charlie, ¿por qué está ahí muerto? ¿Vas a terminar todas las frases así? Sí Es que el hecho de menos Sí No, es verdad Ella tiene un tiempo que no lo veo No entiendo por qué le decís Vuelve si se murió Porque murió, po Porque murió, po El loco murió El loco murió El loco murió Lo peor es que este weón Dijimos Ya vamos a pasar agosto Y este weón murió Un día antes de agosto, po Cáchatelo, penca Así de ansioso Se muere antes ¿Puedo esperar agosto Para desafiar el nombre? Pero que dijo el otro día Que le dio la pera ¿Cómo fue lo que hizo? Le dio la papera La papera ¿Siempre anda con la pera? Sí, po Perón, pero ¿Pero qué es la papera? ¿Es una weón que parecís como rana? Sí ¿Se cumple aquí? Sí Y es más contagioso que la cresta Se contagia por compartir el mismo aire Por compartir vasos Pero ese weón le dio la enfermedad en 1800 Bueno, es como te de varicela Bueno, hoy me dio la peste negra O que tengáis tuberculosis O sea, que él era bastante negro Entonces igual le creo Si me lo dice O me dio la peste, no No, la peste No, pues En esta versión sería blanca, po Serían puras manchas blancas Como vitíligo Se convertiría en el hombre tuyo Mi sueño No, no tengo energía ¿No tiene energía? ¿No? ¿Qué mal hiciste a tu tarea? Necesitamos que nos pise una bella energía Oh, no sería mala idea ¿Qué pasó con nuestra campaña, Tula? Claro Nunca no La Tula me refresca Nunca me dieron ¿Por qué no nos pescaron? ¿Nunca me dieron la Tula? Yo creo que ahora si le hablas Tampoco Porque hay que apelar a la Tula Pues hay que hablarle a ellos Hasta los almaceneros tienen la búsqueda ¿Cómo no va a poder nosotros? ¿A ellos tienen Tula? Yo no tengo Mira, no sé El tal de color no tiene Tula El tal de color no tiene Tula Es un hecho No falta Tula Le hemos puesto coco pero no Tula Pero para no... ¿Para no qué? No, es que no tengo No, mi niño ¿Quién tiene ganas de mención hoy día? Justo iba a decirte Que lo que te falta a ti Para tener un poco más de energía Es confiar en Zavia Grow Shop Lo mejor para tu cultivo Lo mejor para Fernalia Para fumar Y sentirte mucho mejor Tener más energía Mejor ánimo en tu vida Y para recordar también Que tienes un 10% de descuento En todo lo que ustedes consuman En Zavia Grow Shop Llámese ¿Cómo se llaman estas esterritas? Estos saquitos de tierra especial ¿Estás acotierranos, cierto? Porque tenés todo tipo de marca ahí adentro Así que puede ser cualquiera Hay tierra, no Yo pensé que... ¿Cuál es la diferencia de tierra y arena? Que la arena Sí Es más líquida Es más líquida No sería más fina Es más fina Es más fina Y no voy a plantar nada En cambio la tierra Si puedes plantar Y puedes encontrar de todo En Zavia Grow Shop Justamente para poder ayudar Y puedes diferenciar Lo que es arena de tierra Más fertilizante Más un montón de... No sé qué otra cosa Más podríamos encontrar En Zavia Grow Shop Mira, puedes comprar clavos Tornillos Todo lo que tú te vienes ¿Clavos también venden? ¿También venden clavos? Con un 10% de descuento Con el código... Con el código Dale Cultiva Y más encima de sus tiendas Que están ubicadas en Apoquindo Y en el caracol Niñoa Piso Menos 2 Que buena la mención ¿Saben qué? Tenemos un audio ¿En serio? ¿De verdad es que tenemos un audio? ¿De verdad es que tenemos un audio? ¿De verdad es que tenemos un audio? De verdad Tenemos un audio ¿Tenemos un audio, gente? ¿Se acuerdan de nosotros? Espero que no sea el Charlie No, por favor que no Nadie lo corta en Apo Del Maya Buena cabro Un buen programa Oye, un saludo aquí al... Al Carlos Al Brian Y a Arturo Ay, falta el guayo rico ese del Charlie Ay, un saludo Que estén bien ¿Este fue el choche? Gracias a Bardock por el audio Oye, a todo esto ¿Vieron la opinión de que Bardock Sacó sus videos porque oficialmente cerró su canal? No sé si cerró el canal Solo sacó los videos No, no, pero si lo mandé ayer Pero si cerró los videos No, pues si mandé Es que su Instagram Contó por qué lo hizo Dijo que había cerrado una etapa en YouTube Porque ahora Como tiene su empresa No puedo con esto ¿La sanguchiría? Y como que Siguió con la misma soberbia Siempre porque dijo No, es que mi empresa Que nos va muy bien de por sí Y que trabajo 16 horas Y por eso lo cerró Bueno, hay un detalle con su comentario Quizá para él cerró un capítulo Pero internet jamás va a cerrar ese capítulo Internet no olvida Internet jamás olvida lo que sube Dijo, la gente que quiere ver mis capítulos Más adelante van a estar ¿En Netflix? Renasterizado Protagonizado Protagonizado por ¿Qué hermano? Por eso van a atacar infieles de nuevo Porque se vienen a Bartok La primera historia es de Bartok Ya, ahí nos tenemos que ir a la primera pausa del día ¿En serio? Sí O es que llegamos tarde Con cerrar Yo voy a decir que Me gusta lo que hizo Bartok Ah, parece que Era una amenaza para él Espérate que No, no No sabe nuestra atención ¿No? No tiene la canción No, era una morada Ahí va la canción ¿En serio no tiene la canción? No, si la tenía Si la tenía Hay falta que esto Puede llegar tarde ¿No? Puede poner la canción Por favor Para terminar Acá la hubiera que cerrar el tema Por favor Eso Baby ¿Con Bad Bunny? Bad Bunny Bad Bunny Cuidado con pegarte en la cara ¿Qué pasó, oye? Oye, ¿tú sabes ponerte el audífono? Pero es que No, es que está corto del cable Sí Ah, sí Lo confundiste con lentes Paz de imbécil Oye, seguimos en Radio Hoy Ustedes pueden mandarnos nuestros mensajes Al WhatsApp de la Hoy Más 569-872-89606 Como esa persona Que nos mandó un audio Muy, muy buena Muy buena persona No sé Siento que la conozco Siento que murió Es una buena conocida Siento que murió Sí, que lo único que me dio la tarde que hicimos la Festi Game Es que fui con la mea chasca No me corté el pelo ¿Sabes qué? Yo te tengo un consejo para eso No 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 sé si lo quiero El peloquero del Charlie No No otra vez ¿Pero el Charlie siempre te llega el peloquero? ¿Sí, vos? Siempre le corta el pelo Pero te tengo un motivo más importante ¿Cuál es el motivo importante? Te tengo Cómo vos tienes que cortarte el pelo Según las fases de la luna en agosto Ya Voy a decir que era en serio No, si es de verdad amigo No, si saqué todo lo de Pedro ¿Cómo la luna va a afectar mi corte de cabello? ¿Pero cuándo te la quieres cortar? No, pero antes de continuar Hay gente que de verdad hace eso Sí, pues amigo Concha ¿Por qué crees que la tengo? No lo voy a hacer yo Si alguien lo escribió Sabes lo que la he escrito irónicamente Sí, mira Eh, mira ¿Cuándo te la quieres cortar primero? ¿El luna nueva? ¿Cuarto creciente? ¿Luna llena? ¿O cuarto menguante? ¿Cuarto creciente va a ser que me crezca el pelo? Así que creo que debería ser eso ¿Qué? ¿Cuarto menguante? ¿Cuarto creciente? Yo ganó con el cuarto de Libra ¿Cuarto creciente? ¿Luna llena? ¿Cuarto menguante? No me renuevo Crepúsculo, güey Ya, pues me estoy preguntando en serio Yo dije la... ¿Cuál? ¿La creciente, güey? ¿Cuarto de Libra creciente? Creciente, mira Si deseas que tu cabello crezca más rápido Y esté bien fuerte Córtatelo en esta fase lunar También es un buen momento Para cortar las puntas que están resecas Lo que ayudará a mejorar la estructura general De los capilares Es preferible cortarse el cabello Entre las 12 del mediodía Y las 6 de la tarde Cuando hay un aumento progresivo De la atracción lunar Esta lunación ocurrirá El 7 de agosto A las 5 y media Con 56 segundos A eso ahora te tienen que cortar el pelo No puede ser un segundo más Un segundo menos No 17.30 con 56 segundos Se va a la cresta del ritual Correcto O si no el pelo te quema Mis puntas van a estar resecas para siempre Para toda la eternidad ¿Y eso funciona con los pelos de la axila? ¿Pregunto? No, parece que no Yo creo que abrilse el pelo Entonces no me interesa Tú no dices Que yo ya traigo para el pelo Siempre quiero ponerme una trenza en la axila Pero para la otra te traigo uno en la axila Por favor Y ojalá de otros pelos también ¿Usted te quiere cortar el pelo? Depende cuál Ya supongamos que se quiere cortar el pelito De arriba De arriba De acá El que usted quiera Ah, ya Sí, sí me gustaría De hecho Me gustaría Luna llena, por favor ¿Luna llena? Sí O el luna nueva Llena ¿Luna llena? Sí Dice ¿Cómo va a estar luna llena? Marca justo la mitad del mes lunar ¿Ah? Este es el momento ideal para hacerse un gran corte de cabello Ya Si tu pelo está muy dañado Maltratado De sacar la chucha ¿Ya? Seco Y sin brillo ¿Ya? Es como mi vida Elegí bien Elegí perfecto Dañado Maltratado Seco y sin brillo Perfecto Mi pelo es como mi vida No dudes en aprovechar la luna llena para cortarlo No dudes No dudes Esto favorece a que crezca más abundante Sano, brillante y fuerte Esto es como un comercial de Garnier De hecho El corte se debe realizar entre las 6 de la mañana Y las 12 del mediodía Yo no voy a madrugar para cortarme el pelo De preferencia el día antes de luna llena O el mismo día que comienza esta fase La siguiente será el 15 de agosto a las 12.29 con 14 Te hay que contártelo entre las 6 y las 12 Pero cachas, el margen que te dio Yo tengo que cortarme en un segundo exacto Si no me ibas a dar a la cresta No, pero es que tú igual Pero es que dice que el ciclo empieza tal hora Pero yo no me levanto antes de las 12 ¿Cómo me voy a cortar el pelo? No voy a madrugar para cortarme el pelo Parece que puedes desde las 12.29 con 14 segundos Wow Qué específico No puede ser antes, no se te ocurra ¿Ya? Yo no me quiero cortar el pelo ya después de esto No, como que No, gracias Mira, te pediría más fases Pero afortunadamente tenemos un audio en Whatsapp Así que por favor ¿En serio? ¿Veremos con este flagelo, esta tortura de estar hablando de la luna? No puedo que es que tengamos audio en Whatsapp Hola Quería saber cómo sigue el Arturo con los dientes Y cómo están las cosas esta semana Y si el Quick hará algún stream Eso Que tengan buena semana y les deseo suerte Para usted también Muchas gracias, compadre Estoy tan acostumbrado a que me den cariño Que no sé cómo reaccionar a esto ahora ¿Alguien se preocupó por mí? Ya, pero la primera ¿Se siente? Arturo tus dientes ¿Se te cayeron los dientes? ¿Se lo lavó o no, mi niño? Para los que están más cercanos a mi persona Saben que los premolares me lo estirparon Porque no me queda espacio en la pandíbula A combos en los cicos A puros combos en los cicos Está más violento tu papá esta semana Tu papito estuvo Estaba hélico El torneo estuvo Estuvo penca Estuvieron buenas las borracheras esta semana Sí, claro Entonces, ¿cómo han estado tus dientesitos? Malos, po Si me lo estirparon, po No van a estar buenos Pero te duele menos Está ahí mejorando Está ahí empeorando O sea, básicamente Me la estirparon el jueves Y he tenido puras precauciones Puras cosas que no pude hacer Por la cicatrización Y vos, caché Que no peste ningún de esas cuestiones Fue un mal momento De que me invitar a una pizza Aunque tú me invitas en todo caso Pero Puede haber sido como El niño indie ese que tenía 59 dientes O 400 No sé cuánto le sacaron Chau, aquí me regaló ¿Qué? ¿No tiene los dientes metidos en las manos? No sé ¿Cómo te caben tanto? No sé ¿Cuánto mal era el juez tenía? No, pero parece que eran los de leche Era como un tiburón Y se pregunta Si esta semana había stream Si va a haber Pero no podía darte ningún horario fijo Porque ni yo sé Si voy a estar con vida mañana Así que Atenta nomás No podría darte un horario fijo Lo siento Lo único horario fijo que puedo responder Son los de ala de color Ah ya Pero como de color Que es muy fijo hoy día ¿No fue el horario? Ah, 5 minutos quizás No, pero si fue El programa estuvo Tú tuviste Gracias Como dale color ¿Podríamos streamar Jueguitos también? No La otra vez La gente nos dio harto Otra cosa Otro juego Un juego bueno Gracias Un juego bueno Ya bien Minecraft Minecraft Pero la playa de las 3D games Fortnite Y Sporter ¿Ranqueamos en LOL? Ah bien ranqueados Y de alguna manera Jugamos mejor que el promedio Yo no sé Qué les queda al otro niño Yo creo que Una crítica constructiva Que tuviese Puedese darle O que adecuada a la música Puedese darle a la 3D games En general Mal LOL No, no, no Era algo que Este evento Sí tuvo Pero muy poco Darle mayor espacio A las tuchas Que te podía medir Que te podía medir Las ondas cerebrales Pero era de Naruto No Y con eso Tú no movías Ningún miembro Solamente estaba Concentrándote O te desconcentraba Y con eso Lo detectaba Según tus ondas cerebrales Y tu personaje Hacía algo distinto Y era un control Bastante innovador Bastante bonito No recuerdo el nombre No lo voy a decir Pero lo van a ver en el video No se preocupen Yo creo que a Arturo Sí se le movía el miembro No, no Arturo fue un caso especial De hecho Él se puso a la banda Y pensó Es normal ¿Qué me va a hacer? Y el compadre pensó Que la máquina estaba mala Porque este mundo Estaba como ahí Y no pasaba nada Y no, porque no me concentré No más Pero tenía una bandana Una bandana Sí Se esforzó ¿Qué sentiste en ese momento? Fui le con hoja Por 20 segundos mínimo Y el compadre me miró Y me cachó Que era un caso especial Porque no abarqué nada ¿Qué tengo que hacer? Te voy a poner los brazos para atrás Va a jugar más rápido De hecho te felicito Porque fue como eso Y los indígenas Que calman el pulso Para hacerse pasar por muertos Actuó perfectamente Como un imbécil Como alguien incapaz De concentrarse Sí, actuar ¿No hizo nada entonces? No hizo nada No, yo me paré Y no, pues me dije ¿Qué tengo que hacer? Concéntrate Y no marqué nada No, o sea que cero ¿Pero el mono Tenía que moverse detrás? El mono inflaba Pelotitas de voleibol Si tú te concentraba Inflaba más rápido Y si no te concentraba No hacía nada Y yo creo que este hombre Hizo una marca No hizo nada Cero Un cero rotundo Es que yo me distraje Había muchos distractores Que en realidad El único distractor Era un hombre musculoso Hoy me gustó tanto Es que a lo mejor Fue como un Bob Esponja Tienes que dejar la mente en blanco Y este güey En quemó todos los archivos Fue mi especialidad De dejar la mente en blanco Recordá solamente Dar un buen servicio Y respirar Me acuerdo cuando volvimos Y teníamos que editar el video Y cada uno tuvo Como una siesta de una hora Yo no pude dormir Pero hice la mente en blanco Por una hora ¿Me fue tan bien en eso? ¿Hace fueron turnando? ¿Una hora de dormir? Sí Sí Y íbamos turnando Como si fuesen Guardias Como montando guardias ¿Sí? Con caña Con caña Trasnochado ¿Una tocación? No Eso es todos los días Eso faltó Faltó más de eso Había que trabajar Así que no se puede tocar Eso faltó Eso faltó estimulación Ayudador mío plácidamente Plácidamente También plácidamente Si no me toca Me muero Eso lo dije a las cosplayers ¿Y luego nos funaron? ¿Sabes que estoy intrigado con eso? Necesito saber Como la reacción de Arturo Con las cosplayers Eh La entrevistamos ¿Y la entrevistamos? ¿Fue él? ¿Ése sacrificó? ¿Entrevista? ¿Estaba la ICATA? Sí Sí, estaba ICATA Cobrado Cobrado 800 lucas Por la entrevista Yo le dije Cata Tócame Me muero ¿Cómo cobraba Por la foto? 800 mil pesos Por la entrevista No Pero se los somos pudientes Se los pagamos No estoy weando Arturo De verdad Se las pagamos Así que Radio Está endeudada En este momento El año pasado Mi CATA La entrevisté gratuito ¿Ah? Yo la semana El año pasado Fui a FestiGames ¿Ya? Y entrevisté Y CATA gratuito ¿Cómo se hace? Y le di un piquito Mira Mira Aprendan discípulos Mira Oh Sensei Tío Hoy nos está dando clase De cómo hacer Cómo nos pasea ¿Valió la pena La reclusión nocturna Tío? Valió la pena Oye Me parece bien Todavía estoy firmando Quincenal Pero valió la pena Tengo que tomar apuntes Tenemos objetivos Para la siguiente festiva Yes Que no nos cobren Pero es cuestión nocturna Ya pero quiero saber Si de verdad Estás cobrando O estás leseando Con eso Estamos guayando Pero Y no ¿Era su misión? Sí, lo intentamos Pero no Pero no ¿Era nuestra misión? Sí Fue puro jugar Felicidades Felicidades Vete a jugar a la pelota Que acabo de ir a un premio Por eso No que los juegos No Ay Dios Oye pero cuando Vaya esas cuestiones ¿Van todos disfrazados? No Hay de todo O sea pero hay gente Que va a disfrazados Si fueran todos disfrazados No habría abrigo Con los cosplayers Pero eso Hay gente que va a disfrazados Porque sí Sí de hecho Hay muchas personas Que van solamente Porque tienen la oportunidad De disfrazarse nomás Y para jugar nomás Para jugar nomás Como público Disfrazado Y igual es divertido Porque te paran Cada cinco segundos Para sacar fotos Para hacer tallas Hacer videos Y ya fíjate Sería como un rockstar En ese momento Fue buena idea Agregable Llegó un cosplay De Sunset Riders Un juego súper viejo Y estaba el equipo entero Por los cuatro Y yo grité como niña Cormano Todos se acuerdan de Cormano Porque es mexicano rosado Sí Y de por sí Es bien racista Es súper racista Pero Pero fíjate que Vestía completamente Un rosado chillón Y nadie nunca lo ha acusado Homosexual Es súper macho Súper macho Y el bigote En que bigote Tiene la cara negra Tanto pelo Cormano Tiene así una barba Negra ¿Puedo ser un cosplayer De futbolista? ¿Puedo ser un cosplayer De futbolista? Bueno estaba ahí ¿Cómo se llama? La reina Alba La princesa Alba La princesa Alba Perdón La reina Alba La reina Alba Esa es la mamá Unos trapitos Sí Estaba la princesa Alba ¿Por qué no podías Tú ir de Pero ella Es puro nombre ¿No? ¿O fue de futbolista? No fue a cantar Cuando me hicieron El ento gamer Yo pensé ¿Al tiro a un princesa Alba? ¿Al tiro? Todo el tiempo Se asume Sí El chale acá Se cuelga O sea aquí se cuelga Y ella también Te toca mención a mí ¿En serio? ¿Por qué tengo que hacerle de nuevo? ¿Tú estás al frente? ¿Por qué salió tan bien? Pero si se fue horrible No me hagan esto por favor Sacaste premio Ya bueno Oh me falta energía ¿Qué necesito para hoy? No lo hacen más tarde Cierra la puerta amigo Ya bueno amigo Qué despectivo tú vas Ay ahora esto es long Cierra la puerta No tengo energía ¿Pero por qué dices eso? No toque a la icata y me muero Te falta energética ¿Qué puedo hacer? A usted le falta energía No te puedo dar un piquito Pero te voy a dar un pitito Quizá en otro momento Mira Mira Te voy a dar un pitito bueno Porque Sabia Grouchov Nos ayuda Y nos acompaña En todo lo que sea necesario Para fernal Para fumar Y para lo mejor En el cultivo del hogar Puede ser para cualquier Puede ser para cualquier tipo de cultivo Uno puede colocar su hortalizas Puede colocar su magia Pero tiene todo tipo de parafernalia Y artículos necesarios Como tierra, fertilizantes Focos Pequeños packs de Groucho Incluso Digo ¿Cómo se llama estas cosas? No De indoor Gracias Pequeños Un set completo de indoor Y que puede instalarlo En cualquier parte Y recuerden que Con el código Dale Cultiva Tienes un 10% de descuento En todo lo que pidas Incluso en sus vendedores Tienda ubicada obviamente En Caracol Niñoño a menos dos Y en su nuevo local En Apoquindo Eso Me costó Me costó Me costó amigo Pero fue mejor Florería Sabia Florería Sabia Bueno está por atrás Entonces florería Mira ¿Otro audio? No El mismo Parece El mejor audio ¿Cómo has tenido? Mira Está ya 2017 Me esperaba El laudene Pero no salió Mira acá Voy creyendo más En la reclusión De ti hoy Mira 24 años ¿Cómo reclusión? En menor de edad Mira compadre Desde los 14 Ya La dejo ahí no Hoy Hoy día Estamos con Sabia Grouchop Nuestro gran auspiciador Lo van a encontrar En sus locales De Apoquindo Y Caracol Y Aviv Usted podrá encontrar Lo mejor En parafernalia Está muerto Para su cultivo Y lo que usted Gusta El compadre Entrar a este mundo De los sueños Que es la marihuana Así que si usted Quiere comprarlo mejor Vaya con el código Dale Dale cultiva 10% de descuento En todas sus compras Sí En todas sus compras Así que ya sabe Sabia Grouchop Lo mejor Para su cultivo ¿Sabes que el chelino Nos dijo que estaba Fónico No Supuesto que estaba enfermo Supuesto que estaba muerto No Digo que no podía hablar Y que por eso no vino Estoy ley de marihuana Y llegué igual Sí Bueno Gracias Charlie Por la mención Es que fue de Sabia La que le provocó eso Le pegó un charchazo Fue como Charlie ¿Cómo es posible Que estos imbéciles Estén hablando tan mal? Sí Fue como para la extracción Nada más No hemos subido el video Todavía No ¿Por qué será? Entonces no lo puedo comentar Porque ¿Cuál video? ¿Qué video? ¿El video? Te hablo en serio ¿Cuál video? Porque el de la festiquen Ya lo tenemos casi listo No El del otro ¿Cuál? El del otro No No Ese no No estoy hablando de ese video ¿No? Ese ya está Ah buena Es que mandé el otro video Ah ese Ya Buena ¿De qué están hablando? No sé Por eso le pregunté ¿Qué video? Yo solamente seguí la corriente Perfecto ¿Los gemidos? Sí Oye ¿Qué nos mandó los gemidos? ¿Puede haber sido el Charlie otra vez? Mira Conociendo nuestro público Puede ser cualquiera Yo creo que fue Aranda No Aranda Aranda manda otro tipo de cosas Manda mensajes Manda mensajes curados ¿Qué sigue? No hay pauta No hay pauta No hay nada ¿En serio? Maravilloso Qué rico Lo que tenía para rellenar Era con el cangri ¿Con el cangri? Sí ¿Tenían el cangri? No Así no iba a hablar del cangri Muy fuerte Ese tema de Dios Ya bueno Iba a hablar del chino Que quería escaparse de la cárcel Y ese visteo de mujer Para pasar ¿Y funcionó? Lo pillaron Oh qué mal Tenía máscara Se puso pechuga Se puso poto Se puso todo Es como el narco brasileño Que se disfrazó de su hija ¿Cómo? Se disfrazó de su hija Y quedó igual Igualita Pero era para arrancar Para arrancar ¿Por qué te vas a vestir de tu hija En la cana? Mira 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 La pregunta Mira hay gente con fetiche Muy extraño Sí La pregunta que hice Igual fue media tonta Es posible ¿Te cachai? Hoy me voy a disfrazar de mi hija Solo por placer No puedo encontrar En ningún contexto Una buena idea Disfrazarte de mujer En una cana No puedo imaginarme El contexto Igual es Brasil Pero si era para arrancar Si sea para arrancar Pero aún así Si te sale mal De un compañero De ser la tan espera Con la misma fantasía Y si no Igual no Pero sin peluca Oh que mal Oh que mal Oye Dime ¿Te descachaste la teleserie Verdad y oculta? Lamentablemente sí La extendieron hasta 2020 Oye El meme real El meme viajero del tiempo real Lleva 3 años 2 años No sé cuándo Lleva una eternidad Pero de una historia Que la rogan tanto Es que De la gente que la ve Yo creo que pueden ser puros Como estudiantes En prácticas de cine Y como que van terminando La práctica Y le dicen al otro ya Continúa tú con el libreto Y continúa tú Y así la van extendiendo Mira si funciona Yo le aplaudo la idea No es que no sé si funciona Yo creo que es un meme Esa de la serie Es que a mí me da risa Porque cuando hablan De verdad y oculta La primera vez que me enteré Del chiste de que tan larga era Era porque un tipo Decía el típico meme Del viaje del tiempo Ya Era un viaje del tiempo Que venía en el año 2030 Y decía como Oye ¿Te gusta verdad y oculta? Le decía Sí me encanta La temporada 58 Y yo que como Yo creo que va a estar A la altura de Friends Por lo bajo ¿Cuánto duró Friends? Como 8 años 8 años No sé cuándo Guarcio más Podríamos preguntarle A nuestros amigos De Butacas para la chica Cuánto duró la serie Ellos debían saber Se callan de película ¿Cuánto duró Friends? ¿Cuánto duró Guardada Oculta? ¿Cuánto duró Guardada Oculta? ¿Cuántas temporadas Lleva Kike Morandé? Oye Kike Morandé Como que va a morir En algún momento Y como que revive Ok Acuérdate que hay un canal Que lo da 24-7 No se puede acabar el Kike En serio hay un canal Que lo da 24-7 En serio hay un canal ¿Y por qué me he perdido eso? Porque no te has suscrito A su canal ¿Y PTV? No, no hay PTV Creo que está En todo caso Creo que está Yo viento la caga Del canal de ALF Bueno Debería ver el canal De Kike Morandé Igual podemos tirar un collab Con Putacas Pallán China Sobre el universo cinematográfico ¿Y Kike Morandé? ¿Un collab? Un collab Ahora que me enseñen de ALF Yo recuerdo que el final de ALF Es súper triste ¿Qué levado se lo llevan los marcianos? Es una tragedia ¿Se devuelve? Algo de que ALF estaba Parado en la tierra Por eso es que vivían esa familia ¿Qué es esa ilimitación de ALF? No, bueno No me lo habían por favor Y la cosa es que En el último episodio ALF se despide de la familia Porque lo vienen a buscar Pues vienen los de su planeta Y se va a fallarse la vuelta ALF se despide y todo Y llega al punto de reunión Y cuando comienza a llegar el platillo Llegan antes los militares Y se lo quedan los militares ¿Se lo quedan? Se lo quedan, sí No, no se va a casa Y la familia jura que ALF se fue con No Y es el final oficial Como el de los supercampeones No, pero Busca el video Sale el video de llegando los milicos Y se lo llevan Y es el fin Se acabó la serie La gente que hace programas cómicos De tener un final triste ¿Al R-51? Creo que sí Por eso la gente quiere Vamos a buscar los crones de Guadaluto Claro ¿Y por qué no vamos a buscar Porque cuando decían Y a buscar un marciano No tenían que ir a rescatar a ALF Entonces Vamos a rescatar a ALF Sí Yo no veo mucha gente Quiere rescatar a ALF Yo creo que ahí Sí que se hace la raid Pues hay que rescatar a ALF ¿Y te imaginas que tengan un clon de ALF? ¿Te imaginas que sean Todos ALF realmente? ¿O un ejército de ALF? Sean puros clones de ALF Con clones de Kramer Y suplantan a la humanidad Todo el tiempo Yo creo que el área 51 Capaz que sea hasta un mito Y no haya nada En esa parte vacía Esa instalación Lo dudo Y que sea en otro lado Donde esté la real instalación Lo dudo A mí lo que me llama la atención Es cómo es posible Que hay gente que trabaje ahí Con la cantidad de radiación Que está a los alrededores O quizás no son humanos Pues eso Son clones de ALF Con clones de Kramer Sí Ya te la creo ¿Ya veis? Sí, es mi teoría Es mi teoría Yo voy a escribir un libro al respecto Como los clones de ALF Conquitaron el área 51 Cuando aprendan a escribir primero Un paso a la vez Yes No puedo ser tan ambiciosa ¿Cómo le decías Oscarito? Su hija Oye, él puede saber Más que yo incluso Te aseguro que él sabe más que yo El otro día Vi una persona en Twitter Que le puso a Oscarito Oye, sabés que te vi en el metro Y de hecho subió la foto Pero no te quise pedir una foto Porque me dio vergüenza Pasa muy seguido Pero ¿Cómo te da vergüenza Decirle Oscarito Una foto? Es que Cuando tú seguís a alguien Eres fan de alguien O te encontrás que es como bacán Te da como cosita preguntarle algo Porque te sentí Y menos Pensás que lo va a incomodar Sí, si pasa Bueno, en realidad Que alguien te pida una foto En el metro Eso es lo más bacán del mundo Lo que lloramos los tímidos Sí Lo que lloramos los tímidos ¿Ah, sí? ¿Famosito? En el pedí autógrafo ¿En serio? En Saury Lo más rockstar que he hecho Ha sido firmar una Gameboy Y la piel de alguien ¿La piel? La piel de alguien ¿Pero tú se llamaba tatuaje? No, no era un tatuaje Era pum Como que se abrió la camisa Fírmame acá Y yo que como Tú le dijiste vaya No esperaba eso ¿Y qué le hiciste? ¿Le pusiste queen? No, no tengo como un garabato así de firma Porque no es mi firma real Porque si no me la pueden clonar Un garabato Un garabato Un garabato Un saco al huevo Una buena idea Lo voy a hacer ahora ¿Y a ti Arturo? No, me han reconocido por la época del YouTube Pero la foto y el autógrafo y el besito No ¿Y a ti? No En la cara nomás Los gendarmes La firma quincenal Nada más que eso Vamos contigo Yo pensé que estaba hablando en serio No ¿No teníamos las preguntas del verdad? Sí, por favor Oh, sí No sé si lo has contado Se enoja Se nos enoja el compadre Ay, ay Ay, Trini Apúrate Y tiene razones para ello En todo caso ¿No mandó preguntas, verdad? ¿Cómo no mandó? Ahí está ¿Cómo te manda preguntas? Dígame Entra a un universo Donde todas las mujeres son furras Y los hombres son trap Mira No No puedes marcharte Hasta dentro de tres meses ¿Qué haces durante ese tiempo? Me voy a llamar Bad Bunny Bueno, fue un retrato de laer Bad Bunny Yo creo que Me adapto rápido Ya Y rápido Porque nos tenemos que ir Y Fluffy Entra a un mundo basado en la regla 63 Deberás vivir en ese mundo Donde También está tu alter ego Chucha No le dije que más sigue ¿Cómo continúas tu vida? Me llamo Bad Bunny también Y fue un acuíco Una inteligencia artificial se enamora de ti Y está dispuesto a todo para lograr tenerte ¿Cómo reaccionas? Como Bad Bunny Muchas gracias A todos los que Eres este dale color Y a lunes Nos encontramos el día viernes En nuestra versión extendida En nuestras redes sociales Que no me las sé Twitch.tv Dale Guión bajo Twitch Guión bajo Dale Guión bajo YouTube Http Slash Slash Punto TV Dale color Y muchas gracias Instagram Todas las redes sociales Están aquí con ustedes I love you I love you But en las redes enseignes Me da Toa A la vez ¡Gracias!